Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday mamá, happy birthday to you. Que los cumpla feliz, que los vuelva a cumplir, que los siga cumpliendo hasta el año 10.000. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Eso es todo tú! ¡Ahora vamos a sopro otra vez! ¡Yay! ¡Qué desplanes! Ahora la mamá, ahora primero la mamá, uno, dos, tres. Ok. Otra vez. La mamá y después ustedes. Uno, dos y tres. ¡Rafi! ¡Para! ¡Uno, dos, tres! Ok. ¡Para David! ¡No, Horacio! ¡Dale! ¡Miquel año! ¡Miquel año, Horacio! ¡Dale tú! ¡Ahora vive, vive! ¡No! ¡No! ¡Dale, dale! ¡Ahora Jelica Sofía sopla! ¡Duro, duro! ¡Jelica Sofía! ¡Papi le toca a Kiki! ¡Papi le toca a Kiki! ¡Dale Kiki! ¡Dale Kiki! ¡Dale Kiki! ¡Dale Kiki! ¡Ahora Gustavo! ¡Eso es todo! ¡Para David! ¡Para David! ¡Ahora Jelica Sofía! ¡Ahora Jelica Sofía! ¡Ahora Jelica Sofía! ¡Ahora Jelica Sofía! ¡Dale Kiki! ¡Ahora Jelica Sofía! ¡A ver, sople! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Sople! ¡Duro! 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 ¡Bien! ¡No me soplí! ¡Soplante! ¡¿Querías comerlo?! ¡Ay no! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal!